en la cual somos partícipes, no solo más 18, siempre con responsabilidad después de los 18 años y ustedes que son deportistas, como Teófilo lo ha dicho, ustedes son los que tienen que llevar adelante toda esa comunicación a jóvenes, niños y adultos. Los deportistas tenemos no solamente una labor deportiva, sino también tenemos una labor social que cumplir. También yo los invoco a ustedes que se sumen a esta campaña, que promuevan la campaña y sean siempre personas que los demás puedan mirarlos siempre hacia adelante. Muchísimas gracias Chupo por estar acá y un saludo a Arequipa también.